bienvenidos a tu canal zozobrita music radio señores sigue picante la cosa aquí vengo yo a mostrarte la reacción de crazy design químico ultra mega musicólogo buloba y otros artistas a la tiradera que anunció el alfa recientemente quédate hasta el final que en este vídeo te traigo yo todo detallado señores vamos al mambo miren yo le dije a ustedes que el alfa revolte un avi pero porque el alfa es inteligente el alfa sabe de que ok cuáles son los contrarios míos ahora fulano perecejo 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 el alfa lo que hizo fue ok hago un tema se la dejo que haga fulano perecejo 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 si menciona nombre pero que sea directo que todo el mundo le llega lanzó el tema se me pone en tendencia número uno se me prende la pampara en el canal dejo todo el mundo tirándome todo el mundo hablándome todo el mundo hablando disparate y yo me quedo callado y eso es lo que ha pasado señores porque estamos viendo de que todos los artistas que tienen controversia con el alfa están reaccionando a las declaraciones del alfa el primero que reaccionó fue un psicólogo y fue antes de tirar su tiradera que incluso hablamos de eso ya en mi vídeo pasado sobre la que más la clava de cabeza que muchos dicen que un psicólogo le dio a el alfa el jefe en un rap que lanzó recientemente musicólogo mire el guay recuerden señores que es todo este contenido tan disponible en sosobrita music real y sosobrita radio show y sosobrita music neck que son nuestro instagram primero llevamos el contenido allá luego lo reaccionamos a ellos aquí por eso te recomiendo que tiene que seguirnos allá musicólogo el libro dice lo siguiente pero él sangra cuando lo puyan yo pensaba que no sea cuando un psicólogo dice pero él sangra cuando lo puyan yo pensaba que no si lo como psicólogo lo que está diciendo es de que él responde el sequía cuando lo atacan yo pensaba que no atacaba pero él responde porque eso es lo que está haciendo el alfa respondiendo los ataques que musicólogo y otros le han hecho porque también el alfa lo ataca deja de hablar los tigres comienzan a atacarlo el alfa sale un tiempo el público ve como que son los tigres que están buscando chimes y cuando la vaina está en el alfa pan y ataca de nuevo que eso es lo que ha hecho el alfa el jefe otro que reaccionó fue crazy design porque a crazy design alfa le dio con una coperta en la 12 fue directo pao que 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 priven baile que que bailarín priven fortachón o sea que a tu mujer le dice que si yo que eso fue eso fue directo crazy design publicó el corto de la tiradera del alfa en su cuenta de instagram y él dijo lo siguiente dice crazy si mírenlo ahí por si acaso eh toda la información están ahí dice si los dien hablaran misión fallida sigue violando códigos lo que más tiran piedra tienen techo de cristal sea muy profundo lo que está diciendo crazy cuando crece dice si los dien hablaran parece que crece ha tenido varias conversaciones con el alfa vía dien por eso él dice si lo dien hablaran como que dice si lo dien hablaran ustedes vieran que es otra cosa que no es lo que él está pintando dice crisis hay ahí también dice eh sigue violando códigos cuando habla de violar código fue porque creéis el alfa le dio directo con la mujer de crazy con 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 sandra berrocal o sea es lo que todo el mundo entiende porque el alfa y el alfa le dio duro con eso dice lo que más tiran piedra tienen el techo de cristal parece que crees y crees y si tú tira mucho busca mucho chimes pero cuando te tiran tu techo de cristal que no quiere aguantar por ahí que yo entiendo que la vaina que viene crees y que incluso si crees inteligente hicieron una tiradera para el alfa no lo pensara dos veces para hacer una tiradera porque el alfa que le está tirando a él él simplemente tiene que defenderse por estos tigres eh como que no le gusta el alfa le tira y no le responde mire roche el alfa le tira no le tira crazy bueno vamos a ver qué va a ser crazy crazy sabe que lo que le conviene a él ahora mismo es hacer una tiradera a el alfa otro que opinó que le di en su quemadita en el tema fue químico ultra mega ustedes saben de que hace mucho químico viene dándole al alfa de que tú iba haciendo disparate uno no representa una vergüenza y todo eso químico vio el comentario que dejó musicólogo el libro y él decidió pues eh dejarle un comentario donde dice musicólogo es un simple mortal porque el musicólogo dijo yo pensaba que tú puyaban y tú no botaba sangre pero veo que sí y químico lo está diciendo él 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 aguanta puyón y bota sangre porque es un simple mortal o sea que no es un dios como mucho eh lo quieren poner pues seguimos señores eh otro que reaccionó a la tiradera fue el eclético el eclético no le tiraron pero el reaccionó y usted sabe que eclético siempre ha tenido una gorra abierta con el alfa eh donde lo ha acusado muchísimas veces de que el alfa compra biufeca dice eclético tirapuya tirapuya amén se la tiró al movimiento amén si estoy frito tiro a todos amén y ni así yo la aprendo amén vamos júntense de tres para decir algo o sea aquí el eléctrico lo que está diciendo de que el alfa lo que está tirando puyita tirando directa para aprenderla y ni así la aprende está diciendo el eclético de que en poca palabra de que el alfa está abatido pues seguimos señores con las diferentes pues reacciones vemos de que buloba también le mandó un fuetazo a a el alfa pero buloba no lo hizo por el tema buloba que va saliendo ese mandamiento de del experimento eh mostró su verso como viene y decidió pues tirarle su cosita a el alfa y lo voy a resaltar aquí mi mito buloba dice lo siguiente 2024 aunque den números como amelia nunca van a ser joven y estrella eh monzolo sofía me pediste que le montara un verso legendario del experimento ahí está su verso de oro rompe el 23 y agarra y le da mensual al alfa y dice alfa el jefe así es que se rapea sin ofender eh bendiciones o sea alfa el jefe así es que se rapea sin sin ofender o sea hay buloba le está diciendo alfa mira como que se rapea así es que se 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 monta en un instrumental sin ofender o sea no lo quiero ofender pero le está diciendo tú estás chueco mira como que se rapea así es que se rapea en pocas palabras lo ofendió con humildad normal porque para buen entendedor pocas palabras bastan déjame ver si eh el alfa ha publicado algo sobre sobre este fue sobre esto que están diciendo los tigres no el alfa no ha dicho más nada bueno estén pendientes señores a mi próximo vídeo que yo le voy dando seguimiento a eso ahí te mostré las reacciones de algunos artistas también en el otro vídeo pasado pues yo estuve comentando de que de que hay artistas que tuvieron comentándole a musicólogos dándosela a musicólogos que podríamos decir que esos artistas se le están abriendo al frente al alfa porque si fulano tira usted comenta positivo de que qué duro va y no para automáticamente y el otro no te va a decir mierda por este malo corita este está segundiando pero nada déjame saber tu opinión aquí debajo sobre estos temas bendiciones y que papá dios te bendiga en grande